Bueno compañeros, bienvenidos, ¿cómo están? Acá estamos haciendo el primer programa de Puro Peronismo. Estamos en Canal 22. Estamos con el compañero Wally. ¿Cómo estás Wally? Un gusto Facu. La verdad, súper contento acá de estar inaugurando este programa. Y bueno... ¿Con todo? Sí. Un poco nervioso por ser la primera vez. No hay problema. Estamos en buena compañía. Estamos con Santiago Cuño. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por el trabajo, por el esfuerzo y el compromiso militante. Y seguramente las nuevas formas de comunicación les van a permitir crecer en todo sentido. Y esta es su casa. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás viendo la situación actual del país? En lo personal bien, porque el combate es alegría. Y estamos en pleno desarrollo de esa tarea. Hay que dar la batalla, el buen combate. Y son tiempos donde lo que aprendimos durante tantos años se pone a prueba. Así que, obviamente, que en lo personal estoy bien. En lo colectivo, la Argentina sangra y el destino de la patria es incierto. Con lo cual, depende de la actividad que podamos desarrollar en la organización de la resistencia y la acción de gobierno. Porque esto no es enamorarse de la lucha. Es vencer al enemigo para retomar las riendas del control de la patria y ponerla en su lugar. Y eso es una tarea de administración, de gestión, que lamentablemente aquellos que contaron con el empoderamiento de nuestro voto y nuestra confianza, defraudaron y terminaron pavimentando el camino a la llegada de estos criminales que hoy están en la Casa de Gobierno. ¿Cómo crees que tenemos que llevar adelante esta tarea? Mirá, es juntos y a la par, como diría Papo. El debate tiene que ser permanente en la autocrítica, permanente en la acción permanente. No hay tiempo para sentarse a debatir y después sacar conclusiones. Los que dicen que hay que esperar son traidores. Acá no se puede esperar absolutamente nada. Los que te hablan de republicanismo berreta electoral son estafadores y ladrones del sistema. La República es una asociación ilícita. Yo no soy republicano, soy confederal. Y ha quedado demostrado una y otra vez en el corto plazo que las instituciones de la República son una asociación ilícita. El DNU está en la Corte Suprema y nadie lo deroga. En el Congreso se venden los votos por una rotonda o por un puesto en alguna embajada o alguna bitcoima. Y el Poder Ejecutivo está en manos de un loco psiquiátrico esquizofrénico, con lo cual queda absolutamente claro que entre los tres poderes constituyen una asociación ilícita donde los intereses del saqueo de la patria consiguen garantías y terreno fértil. Bueno, nosotros somos el último escalón y en ese último escalón de la línea de no ceder no se puede perder tiempo haciendo análisis con enemigos adentro. Los pichetos de la vida son enemigos de la patria, con lo cual no se discute ni se debate con traidores. Los diputados nacionales y senadores nacionales que deberían ser oposición, ni uno de ellos ha firmado el juicio político a este desquiciado enfermo que está en la Casa de Gobierno. Y te hablan de tiempo, y el tiempo va en contra del hambre, la desnutrición, en contra de la caída vertical de la economía en un estado de quiebre y default, va en contra del salario, va en contra de los derechos de los trabajadores, va en contra de la organización política, social, económica, religiosa, financiera de la patria, con lo cual estamos en estado de descomposición. Y aquellos que piden paciencia y republicanismo, lo que están haciendo es ser funcionales a la muerte de la Argentina. ¿Crees que la gente tiene algún límite o puede aguantar hasta tal punto? ¿Dónde ve ese límite de la sociedad en sí? Mira, todos tienen un límite, todos, todo ser humano tiene un límite. Algunos somos mucho más sensibles que otros, pero está probado científicamente que una madre cuando ve en peligro a su hijo es capaz de levantar un auto sin saber de dónde salió la fuerza. Con lo cual es absolutamente cierto que el límite existe y que cuando ese límite sea desplazado y sea vulnerado, la reacción de la sociedad en defensa de sus hijos no va a tener límite. Creo que en este momento también con la desaparición del chico Loan, cuando vamos a las 20 verdades que hablan de que los únicos privilegiados son los niños y estamos en un momento donde desde el gobierno también bajan línea de la venta de niños, así literalmente vos hablás mucho de eso. ¿Qué consideración tenés al respecto de esta bajada de línea constante que hay sobre ver a las personas como un producto? Mirá, la gran diferencia que tenemos los nacionalistas peronistas con cualquier visión delirante, el liberalismo es satánico, es illuminati y considera al hombre como un instrumento de acción económica, no lo considera un ser producto del orden natural creación de Dios, sino simplemente una entidad económica dentro del marco de su concepción delirante. Ellos creen que cuando Adán y Eva llegaron al paraíso ya había un cajero automático. Con lo cual conciben al ser humano post-creación sin ningún tipo de elevación a la divinidad, ellos creen en el satanismo, cultivan sus sectas como instrumento de adoración a Satán y en función de eso tienen las creencias del mal. En esas creencias del mal existen sacrificios humanos. La jueza federal que ha tomado la causa ha hablado de la posibilidad de que Loan, Dios quiera que no y por eso rezamos, haya sido víctima de su captura para la muerte. Obviamente en toda la zona del norte grande de la Argentina existe una comarca delictiva con Brasil y con Paraguay. En Brasil hay sectas que hacen sacrificios humanos y que pueden nutrirse de la desaparición de niños del norte argentino. Y todas estas cosas que parecen espeluznantes y casi de película son tristes realidades. Hay muchas películas y series que narran el tráfico de personas, la venta de órganos, el tráfico de niños. El problema es que nunca existió un gobierno que propicie que esto pase. Nunca existió en la Argentina el nivel de decadencia moral de poder acompañar con el voto a alguien que propicia la venta de órganos y el tráfico de niños, justificándolo como un producto comercial del cual es propiedad de sus padres y puede ser comercializado. Bueno, eso es lo que tenemos en la Casa de Gobierno. ¿En qué crees que fallamos para que la gente haya votado a un gobierno que no digo que justifica, pero que hace como... no le presta atención a estos casos? Fíjate que el gabinete o del mismo presidente no hizo ninguna mención a este caso. Hay una distorsión en la sociedad en cuanto a sus expectativas del estado de felicidad colectivo e individual. La sociedad no tiene una perspectiva de felicidad. Venimos de perder muchos campeonatos. La Argentina hace muchas décadas que no gana un partido. Y es muy difícil inculcarle a los chicos más jóvenes que sean hinchas de un equipo que no gana nada. La Argentina desde el 24 de marzo de 1976 para acá empezó a perder todos los partidos. Perdió la democracia, perdió contra el genocidio, la tortura, la desaparición y la muerte, contra la apropiación de bebés. Perdió en materia económica, perdió la batalla militar en Malvinas. Perdió en democracia la identidad nacional. Se cambió la historia por la memoria. Y el mundo anglosajón nos facturó la derrota militar del 82, una batalla que se pierde por 7 días. En 7 días más las fuerzas inglesas no tenían capacidad de sostenerse. Su última aventura de desembarco era la última. Tuvieron efectividad y lograron entonces conjugar el conflicto que ya para ellos era una derrota. Y lograron revertirlo en ese desembarco que terminó con su llegada a Puerto Argentino. A partir de ahí el mundo anglosajón decidió desarticular por completo la nación argentina, la patria de los argentinos y el Estado argentino. En el 83 tuvimos un presidente como Alfonsín que ganó diciendo que con la democracia se come, se cura y se educa. En el 2024 con la democracia no se cura, no se come y no se educa. Y estamos hablando de 3 pelotudeces básicas que debe garantizar hasta un Estado municipal. Con lo cual Alfonsín anunciaba la derrota y la rendición de la democracia moderna argentina que se iba a someter a los arbitrios del ajuste que propiciaban las naciones de la OTAN para que la Argentina quedara desarmada, indefensa y lista para su secesión. Muy pocos recuerdan que la Argentina se formó de la herencia territorial postcolonial. La Argentina recibe como colonia de ultramar todos los bienes y administración territorial de la colonia española, con lo cual la Argentina tenía salida bioceánica, la Argentina tenía salida al Pacífico, la Argentina incluía Bolivia, Uruguay y un pedazo de Brasil y Perú. Todo eso se perdió, hoy son pueblos hermanos y queridos pueblos porque somos de la misma raíz y la misma tierra, somos la patria grande, pero la Argentina tuvo su primer secesión territorial post liberación del imperio español y cedió todos los territorios de los que les estoy hablando y su salida bioceánica que nos hubiera dado la posibilidad de un crecimiento exponencial y ese territorio terminó siendo absorbido por un Chile que era nada más que menos de la mitad de lo que es hoy como geografía y hubiéramos tenido un potencial de riqueza que hubiera incluido todo lo que hoy es parte de nuestros pueblos hermanos y que era parte de la Argentina, de lo que nosotros heredamos y terminamos regalando. Hoy van por la segunda secesión, que es terminar de destruir el mapa que quedó. El primer mapa lo destrozaron hace doscientos y pico de años, ahora vienen a destrozar el que quedó. Por eso tenés un traidor a la patria que debería haber sido fusilado, que es el gobernador de Mendoza que propuso la secesión de Mendoza y obviamente el secesionista republicano, era legislador nacional del Congreso de la Nación cuando planteó la secesión de Mendoza y ahora es otra vez gobernador. Ningún fiscal lo denunció y la Cámara de Diputados no pidió su desafuero porque fundamentalmente son todos cómplices de la estafa republicana y el saqueo de la patria. En este contexto, salvar a la Argentina necesita de un grupo de patriotas convencidos porque los que están de nuestro lado tienen que ver cómo le dan de comer a sus hijos. Y es muy difícil pedirle a un soldado que combata sin municiones y con la panza vacía. O sea que nos toca a los que tenemos los cinco sentidos en orden y las capacidades para hacerlo, dar la batalla en nombre de aquellos para poder rescatar a la Argentina y a su pueblo. Por ejemplo, mientras tanto tenemos una clase media mediocre, gris, como diría Parravicini. El hombre gris, para que se aclare, no es ningún pelotudo que se compre un traje. El hombre gris es la clase media, es el gris, el hombre gris que Parravicini define y se refiere al despertar de esa clase media a gris y chota que en algún momento dejará de serlo y cuando deje de serlo vendrá la revolución francesa. Entonces todos los pelotudos, taxistas o boludos que andan por el mundo dándole tiempo, espacio y dicen que bancan este proyecto criminal de tráfico de niños y desmembración de la patria, van a llegar a la conclusión de dejar de ser grises en algún momento. Por motivaciones diversas, multicolor. Cada uno tendrá su motivo para dejar de ser gris. Pero cuando todos dejen de ser grises y ese sector de la movilidad social ascendente de la Argentina que es la clase media se despierte y ese hombre gris se dé cuenta, vendrá la revolución francesa y un presidente morirá en la Plaza de Mayo. Ayer escuchamos tu editorial fuerte, bastante fuerte, y algo que me sorprende es que normalmente la gente de Milley o sus seguidores o el propio Milley nunca sale a responderte, ¿sabés por qué? Por cagazo, ya se viene no responderme, lo bien que hacen. Porque nos vamos a volver a ver las caras el día que el pueblo pise la Plaza de Mayo. Yo quiero hablar un poco de tu libro que está acá a nuestra izquierda, a mi izquierda, y vos hablás del neocolonialismo que se da a través del Estado centralista. Bueno, tu propuesta de la democracia confederal, hablás también de la necesidad de llegar a una nueva forma de gobierno y que más allá de que Perón hablaba de la necesidad de un gobierno central, también dejó un ejemplo en lo que es la Confederación General del Trabajo. Me gustaría que puedas... Perón tiene obviamente, como todo ser humano, errores que se analizan con el día y el lunes. El primer error fue no matar a todos en el 55 después del bombardeo de la Plaza de Mayo, debió fusilarlos a todos, a Menéndez, a Rojas y a todos los hijos de puta que se atrevieron a utilizar las armas de la Marina de Guerra para bombardear el pueblo argentino. Y el segundo error fue creer que la centralidad de un gobierno le iba a permitir conducir de mejor manera y finalmente, cuando él deja el paradigma y dice el 2000 no se encontrará unidos o dominados, el 2000 no se encontró dominados. Porque cuando vos tenés un Estado central y tenés a Perón, podés ser feliz durante los años en que Perón esté vivo. Pero cuando Perón es echado y tiene que huir en la cañonera hacia el exilio, el poder central lo tomó la Libertadora, lo tomó Lanús, lo tomó Anganía, lo tomó Videla, lo tomó Galtieri, lo tomó Viñones. A todos ellos, la Corte Suprema de la Nación los nombró judicialmente presidentes de la República. Por eso todos tienen un busto de mármol en la Casa de Gobierno que nadie puede sacar, porque cumplen con las marcas de la ley. Fueron presidentes de la República. Claro, no fueron constitucionales, pero fueron presidentes de la República porque la República es tan corrupta que acepta presidentes por las votas y por los votos. Con lo cual la República le da el mismo estándar a Perón que a Galtieri, a Frondizi que a Videla. La República es ese nido de corrupción permanente e interminable que ha servido para saquear a la Argentina. Entonces, en este derrotero, Perón usufructuó para el bien común la centralización del poder. Pero cuando le tocó irse, le dejó ese poder a los que destruyeron todo lo que Perón dejó. Con lo cual, Perón ahí no tuvo la capacidad prospectiva de ver en el tiempo que el hombre no siempre es bueno y que la patria está constituida por la historia y el presente y el futuro y que nadie podía garantizar que una basura corrupta como Macri o este energúmeno enfermo pudieran llegar a la presidencia y encontrarse con los resortes de la centralidad igual que los tenía el teniente general Perón o Frondizi o Yrigoyen. Por eso, lo que hay que garantizarse es que nadie pueda tener el poder central absoluto sobre el destino de la patria porque eso es el único mecanismo de contralor que puede evitar este tipo de disparates. Entonces, cuando vamos al tema de la CGT, obviamente existía la organización sindical antes de Perón, Perón lo que hace es darle poder y organización. La Fuerza de Trabajo, la columna vertebral del movimiento peronista, dijo Perón, es el movimiento obrero y sus organizaciones sindicales. Y esas organizaciones sindicales se organizan en la Confederación General del Trabajo. No se organizan en la Republicana del Trabajo, se organizan en la Confederación General del Trabajo. Con lo cual está claro que el modelo de los trabajadores es confederal. Y así como el modelo de los trabajadores es confederal, debe ser el poder de la administración de la nación confederal. Para que no exista la posibilidad de la centralización del poder. Una cosa es federal y otra es confederal. Para que la gente entienda, la Unión Europea es una confederación, por eso Inglaterra se secesiona con el BRICS y se va. Una federación permite la intervención del poder central a cualquiera de sus miembros, evitando que los miembros tengan capacidad de autonomía. En el caso de la Confederación de la Unión Europea, son países y patrias, por eso existe la posibilidad de ruptura. En el caso de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, que son lo que somos, y de ahí nació la Confederación Argentina, y después de la Batalla de Caseros, la derrota del restaurador Juan Manuel de Rosas a manos del traidor de Urquiza y los mercenarios portugueses contratados para ese fin, la Batalla de Caseros le da el poder central a los unitarios, les permite quedarse con los derechos de aduana, le permite centralizar en Buenos Aires y le permite expoliar las economías regionales y disciplinar a las provincias en un orden republicano de saqueo, que está basado en la transferencia permanente de la renta y el endeudamiento. Para romper con todo eso, hay que confederalizar, hay que permitirle a las provincias que vuelvan a ser autónomas plenas a decidir sus destinos, a recuperar sus derechos de aduana, el cobro de los impuestos y la administración de sus recursos, y la organización política confederal debe garantizar por la fuerza que no exista ninguna chance de secesión. Para dar un ejemplo concreto, nadie se imagina que en la República de los Estados Unidos, que lleva el nombre de Estados Unidos porque en la guerra civil los derrotados fueron los confederados, entonces los ganadores no quisieron usar el nombre de los derrotados, entonces en vez de ponerle confederación le pusieron Estados Unidos, que es exactamente una confederación, una unión de estados es una confederación. ¿Alguien se imagina al gobernador de California secesionándose de los Estados Unidos antes que llegue la guardia civil y le pegue un tiro en la cabeza? No, no existe. Ni el de California, ni el de Texas, ni el de Ohio, no existe. No hay ninguna posibilidad que un gobernador plantea una secesión del Estado central confederal americano, norteamericano. Pero eso es por un lado. Por el otro, cada Estado determina sobre la vida y la muerte, por ejemplo, o sobre los impuestos. Entonces, queda claro que son una confederación que se dieron organización republicana en términos supraorganizativos, pero en la base de la organización funcionan como una confederación donde nadie se le puede ocurrir secesionarse y si existiera un gobernador que hiciera la declaración del hijo de puta del gobernador de Mendoza, ya estaría preso de por vida o en la silla eléctrica. Bien, y yo te quiero llevar de vuelta el tema del peronismo. Y hoy está, la verdad es que no hay un conductor, digamos, que vaya al frente o que esté dirigiendo el peronismo. ¿Quién crees que debe ser o quién crees que es hoy en día ese conductor? Yo. ¿Vos? Sí, claro. Eso es falso. Yo voy al frente todos los días. Conduzco en una dirección y conduzco, como decía el coronel Seguin Neldin, con el ejemplo, que es la única manera. Esto no es una cuestión de rosca y de ver quién se junta más en reuniones de sótano a tratar de hacer conspiraciones y tratar de sacar un presidente de una asamblea legislativa producto de los contubernios con los mismos poderes fácticos que nos trajeron hasta acá. El peronismo no es eso. El peronismo lo que tienen ustedes atrás es el 17 de octubre, es el pueblo organizado, es la movilización de sus actores primarios que deben estar por encima de la cabeza cortada de los dirigentes traidores. Con lo cual, imagínense qué pocos felices que me invitaran a mí a una reunión conspirativa para ver si ponemos a Pichetto de presidente de una asamblea legislativa. Seguramente yo voy a trabajar para que se vaya en menos días que Alberto Rodríguez Sassi y eso pasa en la Argentina. Yo, en el sentido de la transición de lo que sería tu propuesta... Adolfo, perdón, Rodríguez Sassi. Adolfo. En lo que sería la transición desde la República hacia la Confederación. Vos mencionás Mendoza que quiso sesionar. ¿Cómo en un momento donde los liderazgos están discutidos y la organización se da de abajo para arriba, cómo podés hacer que en el momento de pasar de un modelo al otro no se te separe todo? No se te separa porque existe... Primero tenés que tener una república residual. Hay que constituir la república residual donde quedan todos los organismos residuales de liquidación de la república con todos sus pasivos, que son sus deudas, y la constitución de un fondo fiduciario para la liquidación de esas deudas y de la república de manera definitiva. Con lo cual, la transición es al costado, es por una colectora. La república queda en un costado siendo liquidada. La creación de la confederación es una reforma de la constitución. Esa reforma de la constitución tiene que prever organizadamente los tiempos de transición en materia de cambio de administración porque le está devolviendo a todas sus provincias el sistema previsional, los impuestos, los derechos de aduana, con lo cual no surge de la noche a la mañana sino de un proceso de organización que tiene que tener planificación y que se debe ejecutar en etapas para llegar a la plena confederación. No es algo que se logre en un día pero es algo que debe iniciarse el primer día. Con lo cual, si yo soy presidente mañana en la Argentina, lo que hago es desbaratar por completo la república, quitarme todos los poderes y transferírselos a los gobernadores. Con lo cual, el primer paso mientras organizás la transición es que el presidente, último presidente elegido en este sistema viciado, corrupto, republicano, se deshaga de los poderes republicanos para no ser un dictador bananero como el que tenés hoy en la Casa de Gobierno o como quiso ser Cristina cuando dijo que había que tenerle miedo a Dios y a ella. El presidente debe ceder el control a los gobernadores. Bien, la última de mi parte, Santiago, ayer te escuché decir que ibas a denunciar a Patricia Bullrich. ¿Quieres ampliar un poco eso? Incumplimiento de los deberes del funcionario público porque en sus declaraciones en campaña ella expresó el conocimiento sobre la situación que le toca vivir hoy a Loan y no hizo absolutamente nada en consonancia con su conocimiento sobre el tema con lo cual ella obedeció la inacción del gobierno central que es promovedor del secuestro o venta de niños porque ahora aparece francos a decir que el niño fue comercializado por la familia que es exactamente lo que propone su jefe político que es el presidente. Con lo cual la ministra en conocimiento de la situación y con el poder para resolverlo no hizo absolutamente nada. Es una locura que sigue siendo legal vender chicos en Argentina. No es legal pero para este gobierno es parte de su filosofía política. O sea el hecho es ilegal nadie va a reprimir algo de lo que no está convencido que es un delito. Si el presidente cree que vender un chico no es un delito por qué creen ustedes que va a ser considerado digno de ser reprimido por el gobierno o perseguido por un gobierno que finalmente cree que eso está bien y es posible filosóficamente. ¿Crees que es posible que aparezca Loan? Loan yo me encomiendo a rezar por él y pedirle a Dios y a la Virgen que lo protejan y que Loan aparezca vivo sano y salvo. Sin embargo el conocimiento que me empodera en la materia me dice que los niveles de riesgo de Loan desde el minuto los ceros son altísimos. Bueno, Santiago, muchas gracias por este espacio por esta oportunidad gracias por tu tiempo también así que bueno Wally no sé si querés decir algo más antes de terminar. darte las gracias por el lugar por el espacio sabés que estamos de abajo para arriba construyendo somos dos compañeros que nos juntamos con la creo que con la necesidad de dar esta batalla porque nos interpela a todos de ver como nuestros padres nuestros abuelos están sufriendo esta decidida que están planteando y bueno realmente agradecerte de corazón el espacio y bueno estamos yo les agradezco a ustedes y les vuelvo a insistir en público lo que les dije en privado la única manera de sostener las banderas de la patria es en la pluralidad de opinión no existen enemigos del campo amigo en el campo amigo se respeta la opinión de todo el mundo radicales socialistas todos tienen que ser escuchados y todos nos tienen que escuchar conducir no es un imperativo conducir no es una cuestión de mando conducir no es una cuestión de rango conducir es un proceso en el cual aquellos que deciden obedecer empoderan a quien los va a conducir es el proceso inverso es empoderamiento con lo cual cada uno tiene que mostrar lo que es capaz de hacer para recibir el empoderamiento y diferenciar claramente mando y rango el rango no da autoridad la autoridad la da el ejemplo que está en el mando y ese mando como les digo chicos es el empoderamiento de abajo para arriba el general da órdenes si el coronel lo obedece y el coronel manda si el teniente coronel lo obedece y el teniente coronel manda si el capitán lo obedece y el capitán manda si el teniente primero lo obedece y el teniente primero y el último conscripto obedece cuando se rompe la cadena de mando porque como decía San Martín cuando los que mandan pierden la vergüenza los que obedecen pierden el respeto se corta la línea de mando y no manda nadie y estamos en anarquía el orden del mando se ejerce con el ejemplo y a partir de ahí se empieza a producir lo que Perón nos enseñó que es la comunidad organizada hoy hay vacío de conducción y ese vacío de conducción se tiene que llenar en todos los términos en todas las áreas estudiantil sindical empresarial porque las fuerzas del trabajo deben ser acompañadas por las fuerzas de la inversión nacional un pacto que quedó pendiente que se selló con el abrazo de Perón y Frondizi cuando Frondizi lo va a buscar para llevarlo después de la tragedia de Seiza hacia Olivos para que llegara sano y salvo una anécdota que un día les voy a contar con más determinación y tiempo pero agradecerles el esfuerzo militen en la pluralidad no somos una secta no somos un un Rotary Club somos un movimiento social transversal y lo que tenemos que hacer es enamorar y convencer a los que no están convencidos hemos sido derrotados culturalmente y hemos sido derrotados electoralmente quien puede tener la soberbia decir la estupidez que queremos volver cuando lo que tenemos que hacer es empezar no podemos volver porque de donde veníamos llegamos a mi ley se terminó una etapa y ahora el desafío es empezar no volver clarísimo Santiago clarísimo bueno a mi parte muchas gracias y bueno nos estaremos viendo de vuelta en el próximo programa dale la próxima semana bienvenidos a Canal 22 chicos muchas gracias compañero gracias a todos aplausos aplausos aplausos